modelos de ingreso electrónico es el modelo de tipo de negocio que hace uso del internet para propiciar transacciones comerciales entre proveedores y clientes mediante el cual muchas personas se sienten familiarizadas el comercio en línea se caracteriza por su eficacia para producir experiencias de compra altamente satisfactorias la gran ventaja de este comercio es que está disponible las 24 horas en la actualidad es una de las modalidades óptimas para entregar con rapidez productos y servicios a públicos que no necesariamente se encuentran en un mismo espacio geográfico tipos de modelos de ingresos del comercio electrónico tenemos variedades tipos de modelos de ingresos entre ellos los siguientes ventas por publicidad por afiliación por suscripción por transacción por pagos mínimos y premium el modelo de ventas este es uno de los modelos más comunes del comercio en línea consiste en una tienda virtual a lo que pueden acceder los clientes estos eligen los productos que deseen adquirir pagan a través de una pasarela y finalmente reciben el producto en este modelo entran todas las tiendas de productos o servicios que se orientan a consumidores finales u proveedores las marcas que rentabilizan gracias a una tienda virtual simulan toda una experiencia de compra ofrecen un catálogo de productos y soporta al cliente generando así su fuente de ingresos proveniente de la venta directa de los productos que se exhiben en la tienda online por ejemplo replay al contar con una app y página web virtual permite a sus clientes poder realizar una compra y venta más directa brindando atención soporte y un seguimiento a la compra sobre todo generando más ingresos para la empresa modelo de ingreso por publicidad este es uno de los modelos de ingreso del comercio electrónico que más ganancia produce a largo plazo los e-commerce con este mecanismo ofrecen acceso a contenido gratis de muy diversa índole a los usuarios y cobran a los anunciantes que aparecen en la página web la clave del éxito de este modelo es el tráfico masivo el contenido viral y las páginas web bien posicionadas son fundamentales para atraer a más personas al sitio y aumentar las posibilidades de ingresos monetarios por ejemplo google comenzó financiando la presencia y reconocimiento de sus marcas hoy en día generan ingresos por publicidad un ejemplo de esto serían las estrategias de publicidad con night adidas entre otras modelos de ingresos por afiliación los e-commerce con este modelo redirigen desde su sitio web la posible venta al sitio principal de un afiliado comercial los ingresos se logran por la referencia lograda o por la venta que concreta el aliado los comercios en línea que rentabilizan con este mecanismo ganan por las estrategias de marketing de afiliación que llevan a cabo por ejemplo despedar.com es un sitio que conecta al consumidor final con un gran número de empresas prestadoras de servicios a viajeros como líneas aéreas hoteles y arrendadoras de autos entre otras modelos de ingreso por suscripción son los comercios electrónicos que obtienen sus ganancias mediante la suscripción ofrecen a sus consumidores un paquete de servicios productos o contenidos a cambio de un pago este puede ser cobrado mensualmente por trimestre o un solo pago anual la clave de estas empresas están en la unicidad u originalidad del contenido que ofertan el cual no es posible conseguir en ningún otro sitio ejemplo Netflix ya que opera por medio del modelo de ingresos basado en suscripción modelo de ingreso por transacción bajo este modelo los e-commerce generan ingresos cobrando comisiones por las transacciones comerciales concretadas en sus sitios web se especializan en proveer un espacio adecuado para que otros puedan vender sus productos y cobran por el uso de sus plataformas de servicio ejemplo la plataforma de mercado libre permite que se puedan realizar transacciones de compra y venta la cual al momento de vender un producto adquiere un porcentaje de la venta en este caso puede ser un producto valorizado de mil soles y se estará ganando el 10% que nos da 100 soles de ganancia modelos de ingreso con pagos mínimos el mecanismo que se aplica es cobrar un pequeño pago por productos o servicios prestados la ganancia está en el volumen de transacciones comerciales logrados generalmente muy elevados las compañías especializadas en el manejo de cuentas con divisas electrónicas por ejemplo paypal igualmente algunas aplicaciones que se consiguen a precios muy bajos se unen a esta categoría modelos de ingresos premium los clientes ideales de esas empresas son quienes necesitan llevar a cabo tareas más complejas y especializadas con los productos o resolver una cantidad mayor de problemas los comercios electrónicos ofrecen un producto gratuito con la posibilidad de incrementar las funcionalidades o características el truco de esto está en ofrecer una versión gratuita atractiva pero que al mismo tiempo genera el deseo o la necesidad de ir por más ejemplo en este modelo tenemos a marcas como google con su producto google drive y otros proveedores de alojamiento en la nube en conclusión los modelos de ingreso electrónico buscan generar ingresos de distintas formas y características con las que la empresa genera utilidades y y y y y y y y